Bueno, la verdad que la marcha de ayer fue espectacular, la cantidad de gente nos sorprendió porque esperábamos menos de 100.000 personas y por lo menos nuestros números daban más de 200.000. Lo mismo con la recolección de firmas que se han hecho en todo el país. Yo creo que lo que se ha logrado en esto, en esta movida, es una unidad, no solamente de distintos espacios, tanto religiosos como políticos o sindicalistas, sino que también una unidad en todo el país. Todos a favor del matrimonio, como lo digo entre una mujer, y por otro lado todos defendiendo el derecho de los niños a tener un papá y una mamá. Así que bueno, también agradezco a Argentinos en Alerta por acompañarnos a través de algunos de sus representantes. Valoro mucho lo que ustedes están haciendo. Yo también desde aquí trabajo y organizo siempre los 25 de marzo un evento por el tema del derecho de los niños por nacer. No tenemos que bajar los brazos porque después de esto se viene el tratamiento del aborto. Creo que es algo que nos debe comprometer aún más de lo que fue esto del matrimonio homosexual. Pero lo bueno es que, por eso digo, ya hemos recorrido un camino. Ya hemos recorrido el camino de estar en red, más allá de nuestras diferencias o religiosas, o porque bueno, cada uno tiene su espacio, pero ya aprendimos a que cada uno va dejando un poco de lado su protagonismo y buscando defender una causa. Así que lo felicito a ustedes que se comprometen con la agenda que tiene que ver con los valores. Cuenten conmigo humildemente, digamos, como diputada nacional, muy comprometida con la defensa de los valores. Y es por eso que, bueno, nuestra agrupación política se llama Valores para mi país. Podremos compartir ideas, pero reitero, acá lo que está necesitando la Argentina es el compromiso de todos aquellos ciudadanos de buena voluntad que quieren hacer las cosas bien, que quieren que se respeten sus derechos y que, bueno, como mayoría necesitan a veces demostrar cuál es su posición. En este caso, la movilización ha sido verdaderamente un hito en cuanto a la participación ciudadana. Muchas gracias. 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 Gracias.